Un total de 70 piezas que exploran el carácter híbrido de la cultura chicana, integran la exposición Construyendo Puentes, Arte Chicano-Mexicano de Los Ángeles a Ciudad de México. Dicha muestra ofrece una selección multigeneracional de obras realizadas por artistas chicanos del sureste de California en los Estados Unidos, a favor de los derechos civiles y humanos. Esta exposición vista no desde la otredad de los ciudadanos de Ciudad de México o los mexicanos con nacionales, sino vista desde los mismos chicanos que podríamos llamar de esta manera, es una vista totalmente panorámica y global, asertiva hacia lo que ellos sienten acerca de este arraigo y de la identidad de ellos como mexicanos y americanos en la frontera de Estados Unidos. Esta exposición demuestra la ideología de un mundo actual totalmente globalizado, como esta exhibición antecede una exposición que se realizó en Washington, que también habló de qué es el arte chicano en sí, más allá de las fronteras políticas que se han vislumbrado hacia este tipo de arte o hacia el arte popular, que también está muy conexo y que también se le ha dado como este tipo de tinte a lo que se realiza en el arte chicano. La exposición no pretende ser una visión definitiva del arte chicano, sino por el contrario, es una exploración del arte de Los Ángeles en diálogo con México. El público podrá apreciar piezas de diferentes técnicas y formatos. A partir de este viernes 21 de septiembre, en el Museo Arte Carrillo Gil, que se ubica en la capital mexicana. Con información de Manuel Bello e imágenes de José Luis Leone, Notimex.